¡Ven! 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 Solamente te pedimos que nos des valor y destreza para cabalgar en la arena de la vida, de esta vida que tú quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a todos tus hijos. Te pido humildemente que ha llegado el día de mi última noche, cuando mis piernas con todo el espuelo se aflojen, mis brazos no soportan más el calor y el chicoteo del último reparo. La gente, los ganaderos y los amigos de la banda que hay, y tú me llames contigo allá donde todas las tardes serán el triunfo. Y, Goria, para nosotros nos digas, adelante conmigo. Tu boleto de entrada ya lo he pagado. ¡Amén! ¡Venga el aplauso! ¡Venga la Diana! Porque también viene un toro que últimamente anda en un buen nivel. Últimamente no ha conocido la derrota, como dicen en mi rancho, no ha conocido el peiné. Se trata de rico pródigo. ¡Está bastante buena compañía! ¡Oh, vaya! ¡Salido bien, espectacular! ¡Agrada ese muchacho! ¡Cintura, atrás! ¡Ahí está el rezo listo! ¡Más corta! ¡Está malazo, muchachos! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo! ¡No, vaya! ¡Salido bien, espectacular! ¡Agrada ese muchacho! ¡Cintura, atrás! ¡Ahí está el rezo listo! ¡Más corta! ¡Está malazo, muchachos! ¡Ayúdalo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y ahora lo van a tomar en la gloria! ¡Sos lucharon en este paso de constrisa! ¡Sí, señor! ¡Buenos de la cumbia! ¡Ritmo! ¡Ya vengan! 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 Un abrazo de la monta, ahí se va a llevar, empieza a determinarse la monta, pacto de sangre, con la boca, la triunfada, el hombre tiene el don de la batalla y se lo ha llevado, fuerte el abrazo. Un abrazo de la monta, ahí se va a llevar, 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 va a llevar. Aún ponle al pie, mi sufrimiento, te envío, me veedores, a mi pobre yo. A esta brisa le da regresa, se ve temperaturas que lo va a llevar por el camino correcto, y viste la salida, ahí lo pone, de esa manera de reparo el chico Diabo, está siendo interesante, estaba vendiendo cerra de roja, véntase mi junior en esta, irrestrutible si el regalo es un amigo. Ahí lo pone, de esa manera de reparo el chico Diabo Está siendo interesante, estaba vendiendo Cierna de Rosa Véjase mi junior en esta Irresustible Dice que con amor y aborriente ¿Se oye o no se oye? Saludos a los adversarios Daniel Barber ¡Fuelta! 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 ¡Atención! ¡Atención para hacer la banca de Texán! En Daniel Barber ¡Su mesa que les atrae! Bienvenidos, muchísimas gracias a esta hermosa gente en Tlan Jalisco por haceros la invitación, venimos de Guanajuato, nos presentamos humildemente con cariño ¿Alcanzamos cama? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Rancho del Aguaje, un perro de la manipulación, la reina de mañanita, aguántale Kike, aguántale ¡Aguazo, menudo, no lo dices más que no te la reina! ¡Avíste, seguida! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Aguanta, rayo! 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 ¡Fuerte el aplauso de la cooperadilla! ¡Ayuda! ¡Claro que sí! He remojado sus deseos que surgieron de vento. Y gracias a mi viejo que se sintieron sus consejos. Te querido mi viejita consentida. Espero estar en mi abena despedida. Te lo prometo pronto voy a regresar. Para realizar mis sueños, de volvernos, de volvernos a abrazar. Guerrero contra Jalisco, veremos lo que sucede. Se llama Sabrosito. Una verdadera locura. Un manicomio gigantesco del grande nido. Un verdadero descompañe. Hay que ayudar de leyenda de las cunas. A la verdadera marquilla por el pimiento. Tiene esta leyenda de las cunas. El cabrosito. Ya con el lazo metido. Y mientras se anda la froncura mexicana. Leyenda de las cunas. Y en este también en Charras. El cocinero de los artistas que tiene por ahí en detallito. Quiero señalar, Michez Cali, la buena disposición y el paro de los señores corporales que siempre estuvieron atentos para evitar un accidente. Video filmaciones de San Anís, un mundo de jaripeo. Cuando usted ve a través de esta cámara, es como estar en vivo. Los ataques, el salto de los artistas y el paro de los señores corporales que siempre estuvieron atentos para evitar un accidente. ¡Bien! El siglo a la chica se defiende. Un carrer del siglo último. La consigna ha sido siempre. De hacerle trenzas a un pelón. Lo demás sí se puede. Venganse aquí en este. Se llama Mickey Marrancho. El agua que lo presenta. Viene el de Reyes de Jalisco. Niño perdido. Atención. Después. Viene el de Reyes. Viene el de Reyes. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, el día de hoy los camporales están tragando de su propia hierba, ya llevamos los, preparan al columbio que es la jugada. El día de hoy los camporales están tragando de su propia hierba, ya llevamos los, preparan al columbio que es la jugada. El día de hoy los camporales están tragando de su propia hierba. El día de hoy los camporales están tragando de su propia hierba, ya llevamos los, preparan al columbio que es la jugada. El día de hoy los camporales están tragando de su propia hierba. El día de hoy los camporales están tragando de su propia hierba. El día de hoy los camporales están tragando de su propia hierba. El día de hoy los camporales están tragando de su propia hierba. saludo para agua la cámara que da alegría en los viajes con cómo me extraño cuando no me lo manda porque ya las señoras son bien bailadoras y no queremos ser vamos a un barrio que el mando 10 no se había levantado la mano es lo que se acomoda bueno pues están llegando las bailadoras al rato se va a poner chigón después del calipeo al bailando amigo bonillo rástima que me estoy portando también ahorita esto me quieren invitar de monaguillo los domingos no no vamos Gracias por ver el video. 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 ¡Hey! 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 Hey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!